Pelotero a la bola, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se pare tres veces Pelotero a la bola Mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, pelotero a la bola Mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se pare tres veces Pelotero a la bola Freudán, gozate ese pelotero papá No te cruces, que te quemo Mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, pelotero a la bola Mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se pare tres veces Pelotero a la bola Freudán, esto va a ser un éxito Púralo papá Estos cachimbo, están agarrando un candelazo Mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se pare tres veces Pelotero a la bola Va kiri va, kiri va, buildings Va kiri va, kiri va Va kiri va, kiri va Para mujeres, con la mano en el piso y con la pompie pa' Arriba Con la mano en el piso y con la pompis pa' arriba, mami. Y ahora mételo, sácalo, mételo, sácalo, 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 sácalo. Para atrás. Esto es pa' toda la peba que se pone rabiosa. Ayer le dijiste a mi, que eras soltera cayó el mejor año a mi, que eras soltera. Yo llego tu marido y te 조víe tu problema. Yo llego tu barrio, me callo loco con tu botella y dices Con la mano en el piso y con la pompis pa'arriba Con la mano en el piso y con la pompis pa'arriba mami Con la mano en el piso y con la pompis pa'arriba Con la pompis pa'arriba Con la pompis pa'arriba Jesús Oliveira Y ahora mételo, sácalo Oye Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Toma, 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 vamos a darle Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao' Tau, 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 La madre que no diga que yo a aquí le he montado. La madre que no diga Que yo aquí le he montao La madre es que no diga Que yo aquí le he montao Como en los viejos tiempos Perreito Como en los viejos tiempos Esos que te ponen bien contento Esos que son pa' bajar bien leito Esos que te hacen perdido de conocimiento Perreito 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 contra la pared Perreito contra la pared Perreito contra la pared Eso que la gente te quita otra vez Eso que le gusta poner el DJ Eso que bailamos todas las bebes Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Esos que te ponen de contento Esos que son pa' bajar bien lento Esos que yo soy perdedor de conocimiento Perreito 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 contra la pared Perreito contra la pared Esos que la gente te pide otra vez Esos que le gusta poner el DJ Esos que bailamos todas las bebés Perreito 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 ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó La fiesta ahora empezó ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó La fiesta ahora empezó Un, dos, tres, va ¿Qué es lo que quiere esa nena? 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 Plátano maduro, plátano verde ¿Qué es lo que quiere esa nena? Alta la mano si tu quieres gozana La fiesta una vez empezó ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó La fiesta una vez empezó La fiesta una vez empezó ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta una vez empezó La fiesta una vez empezó Una, dos, tres, va Que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena Plata no maduro, plano verde Que es lo que quiere esa nena Vas a la mano si tu quieres el trozana Espartacus Feet Espartacus Feet Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Que se baila de brindito Y lo baila todo el mundo Desde el niño hasta el viejito Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Este ritmo si esta bueno Todos lo quieren bailar Porque tienes la brosura Porque tienes calidad Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, 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 falta Falta, falta, falta Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Miren bien esa morena, así que la goza de veras Con el paso del canguro, que bien mueve las caderas Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Falta, falta, falta Falta, falta, falta Y de wasabi, ritmo Con el grupo de la excelencia, vamos a bailar Super Big Ball Música Este es el baile del Gabilán Para todas las morritas que la quieran contorrear Se baila con los brazos como si ibas a volar Después aterrizamos como lo hace el Gabilán Este es el baile del Gabilán Una bola de malandros me lo quisieron volar El ritmo que yo traigo es ese ritmo original Porque en toda mi rolita grito siempre Vicky Pau Las cosas en tu barrio Vamos todos a bailar, 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 bailar Entonces aterrizamos siempre como lo hace el Gabilán ¡Gabilán, gabilán, gabilán! Mele supo la excelencia Vamos todos a bailar, 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 bailar Pues aterrizamos siempre como lo hace el Gabilán ¡устить para arriba, creating para arriba, pour que bajes la barriga! Bajos para abajo, bacos para abajo, pa явijas para abajo Para que vayas carajo Y darte para arriba, darte y darte para arriba, darte y darte para arriba, pa' que bajes la barriga Pa' que a tu mamá, pa' que a tu mamá, pa' que a tu mamá, pa' que aca en el carajo Este es el baile del Gavilar, este es el ritmo original Baila de cumbia que sí fará, cuando yo grito, siempre pipipau Este es el baile del Gavilar, este es el ritmo original Baila de cumbia que sí fará, con el grupo excelente, vamos a bailar Muévelo, rico Báilalo, búzalo Este es el baile del capilán, para todos los malandros que la quieran contorrear Se baila con los brazos como si ibas a volar, después aterrizamos como lo hace el capilán Este es el baile del capilán, una bola de malandros me lo quisieron volar El ritmo que yo traigo se hace al ritmo original, porque en todas mis rolitas gritos siempre me equipado Los escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, 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 bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el capilán, 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 capilán En el grupo la excelencia, vamos todos a bailar, 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 bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el capilán, la, 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 la Date para arriba, date para arriba, date para arriba, pa' que bajas la barriga Baja para abajo, baja para abajo, mama, baja para abajo, pa' que me quieres carajo Bajo para arriba, date para arriba, date date para arriba, pa' que bajas la barriga Bájate para abajo, bájate para abajo, mama, bájate para abajo, pa' que me quieres carajo Este es el baile del capilán, este es el ritmo original Baila de cumbia que se dispara Cuando tú grites, siempre me equipa Este es el baile de granidad Este es el ritmo original Baila de cumbia que se dispara Con el grupo excelencia, vamos a bailar Muy bien chicos Te han ayudado mucho, mucho Así se han inspirado mucho con nosotros Les mandamos muchos besos Saludos desde aquí, ya saben Desde el barato, para donde se encuentren Les mandamos muchos, muchos besos Y muchas bendiciones Recuerden que para que les llegue la notificación, Karen Yosuba, una clase nueva, un disco de trabajo. Hay que suscribirse a la primera marita para que YouTube les avise Karen Yosuba, una de mis videos, ¿vale? Muchísimas gracias. También recuerden que ya tengo un canal para colores de biografías. Me he pedido a las chicas que son en todas las chicas que les gustaría descartar mi música. Lo pueden hacer ya en mi canal de biografías. También, María López, Claudio Valle. Hay que recuerdo que ya tengo tres, pero sí, María López, Claudio Valle, para que se suscriban a la memoria de las biografías, donde se haga la música, o a bailar, también se hacen las primeras, cuando se utilizan la música, cuando se utilizan las biografías. Muchísimas, muchísimas gracias. Y las chicas que me acompañan hoy, ¡DANZO DÍA! ¡DANZO DÍA! ¡DANZO DÍA! ¡DANZO DÍA! ¡DANZO DÍA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!